En el marco de una visita del presidente Juan Manuel Santos a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama anunció ayuda por más de 450 millones de dólares para la iniciativa Paz Colombia, la nueva fase del Plan Colombia que según Washington ayudó a transformar a ese país. En pocas palabras, un país que estaba al borde del colapso se encuentra ahora al borde de la paz. La nueva iniciativa apoyará tanto las operaciones antidrogas, la reintegración de las FARC a la sociedad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la justicia. En su turno, el presidente Santos agradeció el apoyo del gobierno estadounidense, pero personalmente el del presidente Barack Obama. Usted fue uno de los primeros en quien confié mi intención de empezar un proceso de paz, cuando la gran mayoría pensaba que era una misión imposible. El anuncio coincide con el aniversario de la alianza estratégica entre los dos países. Plan Colombia, 15 años de alianza para una Colombia segura y próspera. Ambos gobiernos acreditan al Plan Colombia por su apoyo a la estabilización económica y a la reducción de la violencia. ...tasa de homicidios más baja en 35 años. En las siguientes etapas, un grupo de países, incluido México, se sumará a la iniciativa para lograr el desminado total de Colombia para el año 2021. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.